La embajada estadounidense en El Salvador anunció a través de su portal web su nueva política de viaje, tanto para ciudadanos, residentes permanentes y turistas que deseen viajar a la Nación del Norte a partir del próximo 8 de noviembre. Los pasajeros aéreos vacunados deberán presentar su certificado de vacunación con esquema completo y una prueba COVID-19 negativa tomada tres días antes del viaje o documentación de recuperado. Los ciudadanos estadounidenses residentes legales permanentes o parte del número limitado de excepciones para extranjeros que no han completado su vacunación necesitarán presentar un resultado negativo de una prueba de COVID-19 tomada un día antes de su viaje.